Hola cariño, ¿qué tal? Tengo preparada para ti una sorpresa. Te la enseño, verá. Mira lo que tengo, a ver, vamos a ver qué hay aquí. Mira, hay una careta de Peca y Lino. Y tienes la gomilla para que la pongas con mamá. ¿Qué más hay? Tenemos pegatinas de Peca y Lino. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Hola! El cuento. ¿Te acuerdas? Nosotros estuvimos hablando de este cuento, que sí, en clase. Y lo contamos muchas veces, para que tú se lo cuentes a los papás. También tengo este cuento de Aprendemos, donde puedes realizar actividades y tienes pegatinas. ¿Vale? ¡Qué guay! También tengo, a ver, todo esto. Mirad, tengo muchas fichas. Tengo una de un cartero. Tengo otra de un mural. Aquí hay que hacer un colap de tela. Y por aquí está la tela. Hay que hacer una serie de fichas con pegatinas. ¡Hola! Y aquí también hay que poner más pegatinas. Aquí tienes que hacer un autorretrato. Y esta es la más importante. Esta es para hacer un regalito a papá, que dentro de nada es el Día de los Papis. Para esta también te hará falta tu foto. Que la tengo aquí, guardada. ¿Vale? Hay más cosas, verás. Tenemos plástico. Tenemos utensilios para jugar a la plástico. Tenemos mucho comer de colores. Tenemos pegamento. Y tenemos tapices de colores. Todo esto voy a ir a llevártelo a tu casa. Para que tú lo tengas en casa y puedas hacer las actividades. No vale hacerlo todo junto, ¿eh? Poquito a poco. Yo cada día te presentaré una actividad y la hacemos juntos, ¿vale? Cuando termines, le dices a mamá o papá que te haga una foto y nos la mande al grupo para verla. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Bueno. Pues en un ratito estoy por tu casa. Adiós. Adiós.